Hola, muy bien, muy contenta de recibir este premio, de verdad, no me cabe así la emoción. Justo eso te voy a preguntar, ¿qué significa para Mati cada conocimiento que recibe? Como dice por ahí, es una caricia al ego, ¿no? Pues me encanta de verdad que hayan pensado en mí, en algo que es el deporte. Creo que eso es lo que siempre había soñado, siempre inspirar a la gente en algo que es bueno, que motiva, que fomenta a los niños a moverse, porque sabemos que el deporte aleja de las drogas, de los vicios, entonces ser parte, ser un ícono deportivo, no solamente en el hexatlón, sino antes como mi trayectoria deportiva, que fui a Juegos Panamericanos, Centroamericanos, portar la bandera de México, ponerme los colores de México, creo que no tiene precio. Mati, ¿y tú que tuviste oportunidad de ser parte del equipo de conductores de Venga la Alegría? ¿Cómo ves a tus compañeros ahorita, este nuevo aire que está teniendo el programa? Porque aparte acaba de tener cambios hace una semana más o menos. Pues mira, yo empecé con los primeros, que fue en octubre del 2021, ahora ya están otros conductores, todos son mis amigos y todo, me gustó ser parte de un nuevo reto, porque pues yo fui deportista, estudié mercadotecnia, me invitaron a conducir, salí totalmente de mi zona de confort, creo que fui mejorando bastante, pero me atreví, creo que eso se trata, salir de tu zona, no quedarse en el miedo, fue una gran etapa, tuve un gran equipo, un gran productor, TV Azteca me abrió la puerta, me dio esa oportunidad, porque claro, me conocieron en el hexatlón, pero como deportista, corriendo los circuitos, pero ya hacerlo de una manera diferente, me gustó y siempre muy agradecida. ¿Y Mati participaría en un reality como La Casa de los Famosos sin cerrarse 10 semanas? Pues yo creo que lo haría bastante bien, creo que soy una mujer bastante amena, bastante carismática, soy muy yo y eso es porque la gente me quiere mucho, porque soy Mati, soy auténtica, soy quien soy, la verdad es que no tengo filtros, entonces creo que en ese tipo de programas yo creo que no puedes aparentar, o a lo mejor un poquito, pero a la mera hora sale tu verdadero ser, porque pues 24 sitios encerrados con las mismas personas, pues yo creo que sale, pero yo creo que si no da, creo que me haría muy bien. ¿Y has tenido oportunidad de ver La Casa de los Famosos? Y si sí, ¿quién sería como tu favorito para ganar? La Wendy, obviamente, no hombre, la amo, la amo, no, ojalá que sí, creo que también como lo vuelvo a repetir, es una persona auténtica, entonces cuando eres auténtica y te muestras ser como tú, eres cuando más atraes al público y creo que ella lo está haciendo perfectamente. Es curioso lo que está pasando con Wendy, porque yo entrevisto a todos los influencers, actores, cantantes, deportistas, y todos dicen Wendy, la gente dice Wendy, bueno, qué padre, ¿no? Es que Wendy es auténtica, es tal cual, ella no tiene miedo a qué dir a la gente, claro que siempre va a haber gente que critica, que sí, que no, pero lo está haciendo muy bien. ¿Y podremos verte a lo mejor de vuelta, en algún matutino, volver a conducir? Pues mira, a mí lo que me gusta es el deporte, me encantaría conducir algo de deporte, claro que sí, y pues ahí está, algunas sorpresas que se vienen en camino, pero mientras yo muy enfocada en mis proyectos, que tengo mis canchas de fútbol en Puebla, estoy por abrir otras dos más, todo relacionado también con el deporte, voy a abrir un gimnasio también de parkour, entonces ya saben que el deporte es lo mío, es lo que me motiva, lo que me mueve, lo que me hace despertar en todas las mañanas, y lo que me encanta que de verdad los niños chiquitos se me acerquen, las personas de la tercera edad que me digan, Mati, por ti me levanté, por ti superé una enfermedad, de verdad, eso es lo que me mueve, me hace levantarme cada mañana. Eso que dije, pues muchas gracias Mati, que sigan los éxitos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.